¿Qué tal? Mucho gusto en saludarte. Te habla Jorge Pincus, saludándote desde Cuernavaca, México, 30 minutos al sur de la Ciudad de México, en el centro de la República Mexicana. Déjame platicarte. Estaba escuchando yo un audio seminario con Joe Vaitali, quien, entre otras muchas cosas, es uno de los principales gurús que apareció en el video de El Secreto, además de haber escrito una docena o más de libros sobre ese tema. Y menciono un punto que me llamó la atención. Dice que la ley de la gravedad funciona aunque no sepamos cómo, aunque no le prestemos atención, e incluso aunque querramos ir en su contra. Lo único que tenemos que hacer, pues, es aprender a dominarla. Y en este sentido, es exactamente igual a la ley de la atracción. Y me quedé pensando en cuáles otros aspectos son parecidos. Veamos si tú encuentras algunos otros, o incluso si estás de acuerdo en estos que yo te menciono. Cuando eras chico y estabas empezando a aprender a caminar, ¿cómo cuántas veces te habrás caído? De seguro muchísimas, más de las que obviamente recuerdas. Y sin embargo, ni tú, ni tus papás, ni tus abuelos dijeron a la veintiava vez que te caíste, no, ni intentarlo siquiera. Esto de la ley de la gravedad no nos ayuda, siempre estará en nuestra contra. Evidentemente, la ley de la gravedad no está en tu contra, como tampoco lo está la ley de la atracción. Pero si no aprendes a controlarla y a moverte con ella, nunca te levantarás del suelo. La ley de la gravedad no requiere que pienses en ella. Medites sobre ella, hagas afirmaciones tres o treinta veces al día por veintiún días seguidos. Esta ley funciona siempre. Lo que necesitas es aprender a dominar tus músculos para poder levantarte todas las mañanas, moverlos para caminar e ir a donde quieras o debas ir. Bueno, a la ley de la gravedad le da exactamente lo mismo si tu deseo es quedarte acostado todo el día viendo películas o levantarte para buscar las cosas buenas de tu vida. En ambos casos, funciona para ayudarte siempre que te muevas como debas hacerlo. La ley de la atracción es exactamente igual. Le da lo mismo lo que quieras atraer, lo que desees o lo que pidas en tus mantras, en tus decretos, en tus oraciones, afirmaciones. Esta ley funciona siempre. Y si no te mueves, te quedas donde estás o pero aún. La ley de la gravedad de la atracción funciona sin que debamos encenderla. A menos que estés en un simulador de la NASA, por supuesto. Y no se trata de determinismo, ni fatalismo, ni mucho menos de un destino predeterminado. Eres tú quien decide cómo, cuánto, cuándo y dónde aplicarla. Si decides tirarte en paracaídas y no se abre, difícilmente es culpa de la gravedad, ¿verdad? Si decretas que vas a ganarte la lotería y ni siquiera compras un billete, difícilmente es culpa de la ley de la atracción, ¿cierto? Si uno de estos días dices, hoy voy a volar, la ley de la gravedad sencillamente se ríe en tu cara y te lanza con toda precisión y rapidez al suelo. Igual con la ley de la atracción, el día que dices, hoy tengo un Porsche a la puerta de mi casa, cuando ni siquiera haces algo para ganar más dinero y pagar el Nissan Sentra del que todavía debes 28 mensualidades. ¿Sabes qué? Sí puedes volar y sí puedes tener ese Porsche, pero ¿qué crees? Hay que trabajar, moverse, funcionar junto con las leyes omnipresentes de la gravedad y de la atracción para que nos ayuden a lograr ambos. Espero que esta reflexión te sirva, te funcione, te sea de alta utilidad. Como siempre, estoy a tus órdenes en mi sitio web www.jorgepincus.com y en mi correo electrónico tuéxito arroba jorgepincus.com Me encantaría escuchar tus comentarios, tus reflexiones sobre esta reflexión. Estoy a tus órdenes. Pásala bien. Mucho éxito. ¡Gracias!